hola a todos cómo están espero que estén pasando muy pero muy bien y bienvenidos una vez más a este canal en este vídeo voy a hablar de uno de los temas que tengo pendientes para realizar en este canal ya que de hecho es un tema que está en la primera unidad del programa de sociología de secundaria de plan reformulación 2006 en uruguay porque para hablar de la sociología como ciencia es necesario hablar del conocimiento científico y cuáles son sus características por lo tanto en este vídeo voy a comentar las características principales que da mario bunge sobre el conocimiento científico dejate de cosas porque es obvio que haces este vídeo porque porque se murió y así conseguir más vistas cierto en el día en que edito este vídeo mario bunge falleció a la edad de 100 años en canadá así que sería una forma de homenajearlo por sus aportes epistemológicos porque como bien dijera horacio buscar ya que sponsor es la muerte no puedo argumentar nada ante esa lógica así que sin más nada que agregar comencemos de una vez la ciencia es práctica el conocimiento científico está constituido de hechos y trabaja con los hechos esto implica que el investigador debe a borrarlos tal cual se presentan y procurar distorsionarlos lo menos posible al momento de investigarlos ya que los hechos son cambiantes y se pueden modificar con la propia presencia del científico un ejemplo de esto es la observación participante técnica en la que el investigador toma datos estando en el campo de estudio por un largo periodo de tiempo realizando las mismas actividades y llevando a cabo el mismo ritmo de vida que la población que investiga el problema es que desde el momento que llega el investigador al lugar donde va a realizar la observación hay una distorsión de la dinámica social porque llega alguien de afuera a investigar este problema no llega al siguiente punto que es que la ciencia trasciende los hechos para que el conocimiento sea científico no alcanza con que sea con base a hechos no alcanza con la observación sino que además el investigador analiza los hechos selecciona los que considere más relevantes para su investigación y así realizar hipótesis y teorías es analítica esto va de la mano con la característica anterior y es que para que un científico pueda estudiar sobre un tema determinado debe acotar su objeto de estudio y establecer cuál va a ser el universo y muestra de lo que se va a investigar este recorte se lleva a cabo analizando es decir estableciendo uno por uno cuáles son los problemas de investigación y abordando cada uno en fragmentos o pasos establecidos es especializada la ciencia con el fin de abordar más hechos empíricos de distinta índole se especializa en múltiples disciplinas dando lugar a la multidisciplinariedad interdisciplinariedad y transdisciplinariedad hace un tiempo hice un vídeo en el que diferencié estos tres términos así que después de este vídeo ya saben dense una vuelta por ese otro vídeo es clara y precisa las investigaciones científicas para ser veraces deben ser rigurosas y planteadas en un lenguaje claro y preciso que no dé lugar a ambigüedades supuestos ni malos entendidos esto implica que por ejemplo al momento de diseñar una encuesta hay que chequear cómo están redactadas las preguntas para que no se interpreten de cualquier manera es decir que sean realizadas para que los datos recabados sirvan a los objetivos de la investigación a su vez el encuestador que realiza las preguntas las debe leer de forma textual para evitar respuestas ambiguas es comunicable de la mano con la característica anterior de que es clara y precisa el conocimiento científico tiene como finalidad que se ha compartido y comunicado se comunican los avances y hallazgos ante la comunidad científica en un lenguaje técnico y específico para que sea entendido por personas que tengan la formación requerida es verificable uno de los rasgos distintivos del conocimiento científico es que es verificable cualquier investigación científica que presente resultados por primera vez requiere ser realizada en otras oportunidades para verificar los resultados una vez que se verificaron varias veces los resultados se consolidan como verdades científicas que más adelante se plasmarán en forma de teorías leyes y principios es metódica para que una investigación tenga resultados fiables y verificables debe ser llevada a cabo siguiendo los pasos del método científico de forma planificada y rigurosa el investigador planea cada paso de su investigación utiliza las técnicas acordes a los objetivos y la va perfeccionando para obtener resultados más fiables es explicativa la ciencia busca explicar los fenómenos a través de teorías leyes y principios los científicos a realizar cualquier investigación parten de preguntas tales como qué ocurre porque sucede un determinado hecho como ocurre porque ocurre de esta forma y no de otra etcétera es predictiva la ciencia no sólo tiene la intención de dar explicación a los hechos presentes sino que también busca indagar cómo fueron los hechos en el pasado y proyectar cómo ocurrirán en un futuro a través del análisis del comportamiento y de los hechos a lo largo del tiempo esto es aplicable en la meteorología la astronomía y la economía entre otras disciplinas científicas es abierta ya que no hay ningún campo o hecho que no pueda ser estudiado científicamente y además está abierta a correcciones es decir no se queda con dogmas ni verdades absolutas es útil los estudios científicos son útiles para otros científicos para realizar otros estudios y para la vida cotidiana a través de la tecnología que para un g es ciencia aplicada en este punto es necesario hablar de la diferencia que establece entre ciencia y tecnología pero que mejor que el propio mario unge para explicarlo el científico quiere entender el mundo explorar el mundo pero no pretende cambiarlo el técnico esencialmente diseña artefactos quiere cambiar el mundo quiere mejorar o empeorar y eso artefactos ya sea para vivir mejor ya para matar mejor no en todo caso la casa las actitudes son totalmente diferentes la del científico que estudia la realidad la del técnico que pretende cambiarla incluso el tipo de problemas es radicalmente diferente el científico aborda casi siempre problemas directos pruebas de causa afecto el técnico aborda casi siempre problemas inversos de efecto yo quiero tal efecto como hago para cazar laucha mejor que con esta trampa como hago para que los las ondas que transmite la televisora lleguen a chukisaka y no a mongolia son empieza por los deseos o por las finalidades por los efectos a ver cuáles son los causas cuáles son un becadillo los técnicos creadores los técnicos que hacen diseño de artefactos enfrontan un problema mucho más difícil que los científicos yo di en la u hace muchos años 60 un curso sobre antenas y lo bajo desde el punto de vista del físico dada una antena de tal forma con tal corriente cuál es el campo electromagnético que emite eso no me interesa tanto al ingeniero de telecomunicaciones como este otro como algo para transmitir señales de aquí a a tucumán ahora el científico descubre regularidades quién protocoliza para evitar que esas regularidades descubiertas por el científico sean utilizadas con un sentido tóxico es ciudadano tiene que opinar sobre el lugar que desempeñan las técnicas por ejemplo la técnica militar en la conducción de la sociedad del estero del estado a la ciencia no hay que controlar a la técnica sí porque puede ser peligrosa es sistemática los conocimientos científicos no son ideas y estudios aislados sino que están organizados en un sistema pautado por un protocolo de acción y patrones de análisis que garantizan la cientificidad de las investigaciones realizadas es general la ciencia busca que los resultados que se obtienen sean generalizables y aplicables a casos grupos y áreas de estudio más amplias de tal modo que se llega a cabo la siguiente y última característica que es que la ciencia es legal el conocimiento científico tiene como una finalidad la elaboración y búsqueda de leyes como así también que sean aplicadas cabe destacar que dichas leyes son susceptibles de ser modificadas ya que pueden ser perfeccionadas a través de otros estudios científicos es más las leyes científicas siempre están bajo observación ya que no son absolutas bueno si le gusta este vídeo por favor denle like y suscríbase a este canal para ver más de mis vídeos también recuerden activar la campana notificaciones para estar al tanto de todas las novedades y también me pueden seguir en las redes sociales los links están abajo en la descripción y sin mucho más para agregar me despido por acá y nos vemos en el próximo vídeo que pasen muy bien y